Nuestro espacio de análisis tiene que ver con algo que está muy presente en nuestro día a día, como son las redes sociales, pero también con empezar a pensar lo que se viene en materia de campaña electoral. Redes sociales, elecciones, campaña electoral. Vamos a dialogar con el doctor en comunicación, Maxi Brown, profesor de esta casa. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Estrecho. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, excelente. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar del otro lado. Pensaba un poco en esto, ¿no? Que las audiencias en redes sociales soy. ¿Cómo son? ¿Qué diferencias hay con lo que conocimos al principio de este fenómeno? ¿Dónde lo ubicarías? Mira, te invito a hacer un corte mucho más chico aún. ¿Qué ha pasado con las audiencias en este último año, año y medio? ¿Qué está pasando con las audiencias? Y pensarlas también en lo que ha sucedido en el último año y medio. Te tiro un par de datos para que pensemos qué está pasando con estas audiencias. Nosotros, que somos parte de estas audiencias. Hoy en nuestro país, digo, para focalizarnos a nivel país, el 98,4% de la población, casi toda la población, tiene un teléfono celular por lo menos. Digo, tiene algún tipo de dispositivo con el que poder comunicarse. Fíjate que ha aumentado con la pandemia la cantidad de horas que permanecemos frente a un dispositivo, algún tipo de pantalla. Hoy tenemos de media un consumo de 9 horas y 39 minutos, casi 10 horas conectados de una forma u otra. Tenemos una audiencia hiperconectada, digo, con más razón si lo comparamos con otros países, tanto de Latinoamérica, otros países que tienen altos consumos. El nuestro ha sido impresionante y ha aumentado todos los datos, todos los cortes, desde el año pasado hasta este año, han marcado un fuerte incremento en cada uno de los aspectos. Y a partir de eso, ¿cómo te imaginas que se configura el discurso, digamos, en estas campañas? ¿Qué podemos llegar a encontrarnos? Pienso primero en las PASO, pero seguramente también en las generales de noviembre. Sí, principalmente vamos a ver una tendencia que es la tendencia de la publicidad en general. La publicidad política no hace la excepción y que está focalizada en el último tiempo y sobre todo potenciado por los resultados de la pandemia con el discurso emotivo. Si bien la apelación a lo emotivo es un clásico dentro de la publicidad política, el discurso emotivo ha penetrado fuertemente en la publicidad post pandemia y sin duda va a ser parte de lo que vamos a ver, a oír, a recibir como mensaje publicitario en función del mensaje político que se está preparando y alguno de los que ya encontramos entre nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas que la comunicación política tiene que ser distinta en redes de lo que hubiera sido la campaña tradicional encima con estos límites que la pandemia plantea? Mira, la comunicación en redes sociales implica un cambio necesario. En muchísimos casos, digo, cuando como nuevo medio aparece la web, aparece en las redes, vivimos durante un buen periodo todo un proceso de convergencia, que es esa parte donde el nuevo medio va desarrollando su propio código a partir de la incorporación de código de otros medios, ¿sí? Toma cosas de la tele, cosas de la radio, cosas de la gráfica, ¿sí? Pensando en medios de comunicación tradicionales. A partir de ahí aparecen nuevos códigos que tienen que ver con los códigos del digital, de las redes en particular. Sin embargo, fíjate que en muchísimos casos, muchas de las campañas que aún hoy vemos y que seguimos viendo en lo que va apareciendo en el marco de las PASOS y que se vendrá para las generales, campaña tradicional puesta a presión en redes digitales. Quiero decir con esto, con los mismos códigos. De hecho, vemos un spot en televisión y vemos el mismo spot que después lo difunden a través de redes sociales. Y no funciona, y evidentemente no funciona de esa forma. Sabemos que las audiencias cada vez más escapan más a la publicidad. De hecho, todos los estudios actuales y anteriores que encontramos hablan de la reticencia a lo publicitario, entendiendo la publicidad como una invasión en lo que vos estás haciendo en tu recorrida por red social, en tu lectura de noticias. Entonces, tiene que ser verdaderamente atrapante el mensaje que se proponga para no ser esta invasión que, ni bien podemos, la salteamos, le damos a omitir o pasamos para otro lugar. Te traslado un prejuicio personal. El prejuicio es, Twitter está funcionando para la dirigencia política y los medios de comunicación, Facebook para la gente más grande, Instagram los jóvenes. ¿Hoy sigue ese criterio o es solo un prejuicio que quedó de otra época? Tiene un poco de prejuicio y tiene un poco de juicio. Si pensamos en qué es Twitter, en niveles de audiencia, ya que enfocamos por ahí este espacio. Hoy, agosto de 2021, en Argentina 5 millones de usuarios. Twitter representa 5 millones de usuarios. De hecho, entre el 2020 y el 2021 es la única red que en Argentina ha tenido una pequeña caída, una caída del orden del 4% en la cantidad de usuarios. Si lo transpolás a Instagram, 21 millones de usuarios en Argentina. El 58,7% de la población en cantidad de usuarios de Instagram. Hasta LinkedIn tiene 8 millones 4, 8 millones y medio de usuarios. Hasta LinkedIn tiene mayor cantidad de usuarios en Argentina. El propio Facebook, cuando si bien llega al 80% de la población argentina, entre lo que te ofrecen cuando vas a contratar publicidad, te dicen, podemos llegar a 31 millones de personas. Mirá si no es una pequeña porción lo de Twitter. Lo que vos decís, sí, tiene que ver con esto de que es para los políticos porque es la forma directa de salir a comunicar sin esperar que venga algún medio a levantarte y los medios tomamos de lo que dice este funcionario, este político, este candidato a partir de la propia red social. Lo último, agradecimiento mucho el tiempo, Maxi. Pensando un poco en lo que es la posverdad, esto de ya tener un juicio previo, enfrentarnos a la noticia desde ese lugar. En redes, ¿cómo lo imaginás? ¿Cómo crees que puede estar funcionando en este momento? Sí, yo creo que pasamos la cresta de la ola de la posverdad. Hubo campañas muy exitosas basadas en mentiras. La campaña de Trump, la campaña del propio Bolsonaro, traccionada a través de WhatsApp y la cantidad de noticias falsas, como le llaman los españoles, acontecimientos que no sucedieron y que vienen a contar algo como una información cierta. Muchos trataron e intentaron seguir de esa manera y sabemos que en un momento u otro queda en evidencia que era algo que no era cierto. El tema que en una campaña electoral muchos han ganado el resultado que esperaban o han logrado un cargo o lo que fuera a través de esas mentiras. No le funciona a todo el mundo. En lugar de usarla directamente, como se usaban en estas campañas, se sigue utilizando, pero ya de la forma que lo conocimos siempre, como la campaña sucia, que intenta ensuciar parte del escenario electoral, pero creo que se van a mantener porque llegaron y para quedarse este tipo de campañas de desinformación, pero espero verlo en menor medida, por lo menos por lo que se está midiendo en cuanto a campaña electoral, no está tan incentivada desde las propias fuentes, desde los propios partidos, desde los propios candidatos, como se ha visto en otras campañas anteriores. Veremos qué pasa más entrados en la propia campaña. Maximiliano Brown, docente de la UNLAR, doctora en Ciencias Sociales, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes.